La agrupación textiles de Tabotagua nace de un proceso creativo en conjunto. Fue una experiencia de transformación social a través del acto. El compartir espacio y tiempo haciendo algo en común. Hay gente que hace más batiz que burlado. Otra gente hace orfebrería con textiles. Tanto que hace mucho, porque como son técnicas experimentales, nunca te va a quedar lo mismo. Este es un lugar de encuentro. Toda la gente que viene aquí tenemos en común el amor por los textiles y por el arte. Este proceso es súper mágico. Es parte de un diálogo colectivo de lo que vamos a plasmar en los textiles, donde dibujan desde la emoción. Los textiles son como una terapia, son como un alimento para el alma. Piensa mucho, meditas y a la vez estás creando. Con los colores, con las texturas, con la forma. Estás plasmando emociones y eso es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!